Música 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 Hola que tal chicos y chicas de youtube Y aqui JaimeGuin comentando Desde...Core Machine Simulator 2015 Y... Interior de pintura...je y bueno carnal Ok Bueno carnales Que voy a hacer aqui Y lo que voy a hacer es Arreglar este auto A ver vamos a ver que tiene A la verga Que...Mmm... Bueno no hay tanto pedo Vamos a cerrar el capo y vamos a enfocarnos Al carrito Bueno carnales para que estén muy bien Yo aqui grabando lo de domingo Porque Ayer grabé Skyrim pero no se grabó No se porque huevos Como pasa eso De que...Ok aqui solamente es eso Y lo mas es detras Ahora si...No se porque a mi Me llega a pasar eso No se si a los que igual graben Les pasa eso Si nada mas era eso no Si de aqui creo que nada mas era eso Si vamos a hacer eso Si de aqui Grabo Y no se graba No se graba la cosa esa pero bueno Vamonos a quitar Una vez todo esto Para ya avanzar Un poquito rapido Ya como pueden ver Pues... Pues eh... Le he avanzado un poquito No mucho verdad Ok... Tengo que desmontar la llanta Si le he avanzado un poquito Ya tengo casi diez mil en dinero Tengo dos mil... Trescientos ya prácticamente en experiencia Y bueno... Allá voy haciendo lo que puedo Para no interferir con escuela Trabajo y todas esas mamas Ya saben... Yo soy aqui... Yo soy aqui el masca brother Pero bueno... Espero que estén muy bien Fin de semanita Aquí... Pachangueros Pero... Que la neta están bien La neta... La neta... No pensaba subir... Ahorita... Car Machine Porque es una serie Que quiero que sea... Ah... Tengo que... ¿En serio? O sea... Es una serie que... Pues... Te quiero ir subiendo... Pues poco a poco Y despacio... Va... Ahorita mis series... De... Piron... Se podrían decir así... Van a ser... Car of Duty... Van a ser... Sky... Va a ser... Este... Que va a ser... Va a ser... Sky... Va a ser... stitches... Como... Hacen... Como que van a ser... Mis series esse... De... Piron... Y los armas... Simuladores... Y esto... Pues... Bueno... Van a ser... Como alternativas... Pienso traer... Eh... Razzie... Reciben... Evel fourth... Que jugó al Capón... Pero... Yo creo que cuando termine... La neta... De estos Más que nada para no No es traserme con tanta Pinche serie, porque créeme Que es un pedo Andar grabando y andarse Acordando, que pedo Es esto Barra Ok, contrario Ahora si A seguir Ahora si, créeme Que es un pedo Ahí está Ahora si Es un pedo, estoy se acordando De Estapa de muelle Esto ya lo quito Estapa Tapa, tapa, tapa Como activo el frontal Si es un pedo, estoy se acordando De Todos esos controles O sea Es un desvergue carneso Nada más con eso le sigo O todo Ahora si Andarse Acordando Digo yo De todos Los controles Sin volverse Loco Es un Real desvergue La neta O sea No sé como hay weyes Que pueden jugar hasta Cinco o seis series Seguidas Yo no mames Wey O sea Con 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 Y Con En contra Tus impuses Carna Esto es bien Pacheco Cabrón Es mucho Corregues Tantos Controles Tantas Combinaciones En control A la verga No mames Ahora si por eso Yo quisiera Primero Terminar El Asis Descrito Quizás Ya después Subir El Resident Evil O pues Nada más con esos O sea Dejer Esos Nada más Como luego Dicen Ay disculpen De que voy a hacer Otras series En el canal Si Sosteando Hay un juego De vez en cuando De novedad Para que no haya pedos Todo está bien Si Aquí Todo está bien Ok Ahora si Ir Este Pues si Variando Un poquito De De juegos De vez en cuando Para que no haya Ningún pedo Para llevarme A la tranquila Y también No aburrirme Porque hay Algunos güeyes Que agarran Y se Matan Haciendo toda Una pinche serie Y ya después Se comentan Como que Muy aburrido O les pasa Como a mi En los Karo Yulti Casi no comento Y estoy más callado Es que Siento que Esos tipos De juegos Son Para jugar Gruset En directo La neta Como ahorita No No tengo La capacidad Quizás A compu Si Pero Al internet Que tengo No da la capacidad Para Este Para hacer Un evento En directo La neta Creo que De caucho Ah Si Cierto Ahora Si No tiene La capacidad Osea Mi internet Esta muy Muy variado Muy Supongo que Este Ahora Si Mi internet Esta muy Muy variado Muy Muy Inestable Por decirlo Si Vamos a poner Este Después ¿Quién es? Este No es Este Creo que De caucho Ok Que pedo Ok Son dos Brocas De caucho Los que Tengo Que Cambiar Este Esta Bien Este Esta Bien No me Dian Ok Brocas De caucho Ok Supongo que Estos Están Bien Vamos A checarlos Ok Si Hay Brocas De caucho Aquí Si Aquí Esta Uno Ah Son Estos Ok Ahora Si Yo No Entiendo Esos Güeyes Que Pues Que Hacen Eso No Osea Yo Simplemente Digo Osea Con Tres Juegos Jugando Subiendo Créeme Que Es Mucho Se Fue La Mamada Este Son Dos Osea Fue La Mamada Osea Fue Mucho Esta Osea Es Mucho Estoy Subiendo Tres Juegos Bueno Más De Tres Juegos A la Vez Porque Si No Luego Tazas Boras Tazas Tazas Boras Tanto Nos Controles Tanto Nos Controles Como Que Comentar Hermanos A mi Que se Me Dificulta Un poquito ¿Dónde Dive Esta Mamada? Aquí Va Oiga Hermanos A mi Que se Me Dificulta Un poquito Estar Por ejemplo En juegos De De Echar Vara Y Estar Comentando A la Verga Esta Madre Esta Un poco Sucio Pero Ya Soy La Chingada Ok Ya casi Tengo Mil Dólares Vamos A ver Aquí Vamos A aceptar Este Se Tengo Un poquito Encargar Disculpen Despensen Ustedes Pero Bueno Osea Eso Es un Consejo Que Si Les doy Osea De que Si Están Subiendo Videos Osea Váyanse Con cuidado Ok Esto No es tanto Pero Ya uno Seca ¿Qué Otro Se Tu Bueno No hay Bronca Ahora Si Para que No No se Me Sobre Esa Tu Bueno Cárdenas Porque Luego Créeme Que Es una Pinche Hueva Bueno No Hueva Es una Pinche Es muy Complicado ¿Tú Que Quieres? Ok Son Trabajos Fáciles Yo creo Que Los Hacemos Una Vez Tengo Tiempo Vamos A Comenzar Con Esto Porque Creo Que Este Es Más Más Rápido Abrir Capó Examinamos Y Que Es Ok Es Este Es Este Y Creo Que Nada Más Ahora Si Bueno Es Un Con Que Yo Juegos Que Es Como Que Más Pachar Prática Pachar Cotorreo Y Todas Es Mamadas Oye Estoy Empezando Mal Ok Vamos A vender Todo Esto Ahí Está Porque No Malaboras Chinga Madre Esperen Ok Ya Vi Que Eso Que Está Mal De Aquí Nada Es Esto Va Ok No Hay Bronca Ok Este Nada Más Es Esto De Este Creo Que Iba Más Es Eso Hay Chambitas Chéveses Chambitas Pequeñas Pero Bueno ¿Ustedes Qué opinan? A la Verga Ahora Sí Qué opinan Sobre Eso Estoy Subiendo Videos Series O sea Series Pero Lo Cochón O sea Porque Yo El Wey Es Que Si No Luego El Wey Es Que Agarran Y Dicen Sabes Qué Pues Voy A subir Y Y Tar Y Tar Y Tar Y Vaya Verga Ahora Si No Saben Ni Qué Andan Haciendo Ok Eso También Está Dañada Creo Que Nada Más Ahora Si Yo Si Me Queda Como Que Ahí Wey Aguantaré O sea Como Lo Dicen Barajear Más Despacio Porque Si No Te Vas A echar Un Chingo De Pedos O sea Créanme Que Muchas Veces Esto No Es Broma O sea Y Esto No Se Lo Digo Como Broma Carnales Muchas Muchas Veces Hay Weyes Que Se Enfocan Tanto En Esto Que Olvidan Hasta Su Vida Social Olvidan Sus Deberes Y Toda Esa Mamada Solamente Por Intentar Crecer O Ser Como Youtubers Grandes Youtubers Grandes Y La Neta Ok Son Dos Pastillas Ahora Si La Neta Ok La Chingamos Ahí Esta Ahora Si Y La Neta Carnales Eso Si Esta 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 Disco Lo Lo Mentirado Si Eso Esta Muy Mal Disco Lo 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 Mentirado Nada Más Es Uno Ok Si Nada Más Es Uno Ok Vamos a armar esa madre Los hermanos Y eso Lo veo Bastante Marcar Porque Antes De Estar Aquí Yo creo Que Tenemos Deberes Tenemos Cosas Que Hacer Y Eso De Agarrar Y Quizás Invertir Aquí Ok Todavía Pasa Si Eres Chico Pues Eso De eso Todavía Voy Más Acuerdo Porque La Mayor De Los Computadores Que Venden No Son No Tienen Una Capacidad Alta O La Capacidad Y Suficiente Para Estar Jugando Estar Grabando Estar Grabando Voz Estar Después Editar Ahora Si No Si no Tienen La Capacidad Suficiente Ok Eso Es Compracidura La Que Busques Una Una Mayor Potencia Pero Eso De Ya Prácticamente De Sobregar De Casi Casi Estar A Tu Familia Porque Hay Güeyes Que Lo Han Hecho Ahí Si No Mames Cabrón Bueno Si Ahí Si Ahí Si Tarajaras Tararrancas Cabrón O sea Si Prácticamente No Estás Mamira Güey No Tengo Nada No Ya Me Entregue Esta Chamba Ahí Güey Aquí Está Y Tu Que Necesitas Ok O Sea Que Debes Estar Mal De Aquí A Huevo Y La Otra Debe De Estar High Wipes Es Todo Ok Vamos A Pero Esto Necesito Ahora Si La Neta Cargas No Hagan Estas Pendejadas Ah Puedo Reparar Cosas Ahí Ahora Bueno Ya Lo que Sea Ahora Si La Neta Sonora Que Hagan Tal Lacho Entonces Si Están Estudiando Estudien Si Están Trabajando Si Tienen Familia Pues No 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 hay Una Gran Pendejada De Este Ahí Está De 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 Si No Pagas Y Te De 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 Ahora si eso ya si lo veo Yo creo que primero Estoy tu familia Y ya después ya todo está desmadre De neto Ustedes como lo ven Quizás van a decir no mames wey Es que yo quiero ser como Vegeta como Al Capone Pero no mames eso wey llevan años Trabajando aquí wey No meses Yo wey llevo como el pendejo Como un año subiendo videos Un poquito mas, se que tengo un poco de suscriptores No me interesa Pero que voy a comprar primeramente Barra de atracción anterior Pero yo no me frustre Bueno si, al principio si Barra de atracción anterior Ahí esta Al principio si me frustre porque Ahí esta Y Camallera de dirección Me frustre porque Cama Ah tampoco Puta madre Como se escribe Espérame Cremallera Puta madre Típico de a mi Que le cago Crema Crema Ahí esta Cremallera de dirección Ahora si al principio si me frustre Porque el ver que otros weyes Agarraban y este Y crecían mas rapido Que yo Osea si Decía Que pedo wey Pero agarraba y veía Sus ediciones Y pues no mames wey Osea Traían juegos chingones Ok Osea yo Traían juegos chingones Y de buena calidad Y así me quedé como que chinguey Eso es lo que me falta Por eso Paré De grabar un buen tiempo Y Pues armé mi computadora Que la cagué Lo reconozco Al principio La cagué Osea Compré un procesador Que la neta No No varía la pena Gasté mucho Pero Aprendí A no cagarle tanto A Saberle procesadores Porque hasta se mantuvo A que ponen esto Y a la pinche procesadores Y Pues bueno Aquí está La poderosísima Con la que estoy grabando Hoy Hoy en día Que mi A la verga Tanto No No mames Somos Recareros A la chingada Bueno Siempre me ha preguntado ¿Puedo salir de aquí? Salir Oh Miren Centro de subastas Vista de la plan Ok Vamos ¿Qué? Tienes que construir Primero tu aparcamiento Puta más ¿Cuánto cuesta Un aparcamiento? Se supone que tengo Aquí está Un aparcamiento A la verga Tengo que trabajar Un chingo O sea Y eso que ya Repararon un chingo De carros Pero bueno Vamos a Sacta De las próximas Chambillas Ok Sacta Trabajo No hay bronca Vamos a trabajar En las próximas Chambas A ver Que sale Ok ¿Tú qué tienes? A ti ¿Qué? O sea Ok Ok Nada es para caragos No creen que nos voy a arreglar No, ahorita no Ya Ya van 20 minutos Bueno, casi 20 minutos Y es mucho tiempo No me gustan los gameplays Tan largos De neta El próximo Arreglar va a ser Esta Una camioneta Uh Vamos a la camioneta A ver ¿Qué pedo con la camioneta? La papá Esa yo creo que la camioneta Si la voy a dejar Para el video Oh Que me estoy estirando A ver Ah no mames Tiene el mismo motor Esa misma arquitectura De motor Oh no Está al revés Si En ese La pira está acá Pero bueno A ti ¿Qué te duele preciosa? A la verga Le han tratado Bien mal Bueno A ti Te vamos a pasar aquí Ahí está Y hoy ¿Dónde está? Te vamos a ver ¿Qué otra cosa quieren? ¿Otra camioneta? Yo creo que Estas dos camionetas Y más esta Porque creo que Está más puteada Vamos a dejarla Para videos ¿Va? Carrito ahí está Fuera de video Llorosa Ah La verga Bien Camioneta La mira Magüevo Por favor Pero bueno A ti ¿Qué te duele? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Ah La chinga Su madre Ok ¿Eh? Pienso no encontrada O sea Que te dieron baje Al amor No mames Güey O sea Está bien puteada Igual de atrás Bueno Yo creo que Ahorita Abra la verga Este carrito Y Pues Que sea otra camioneta Yo creo que la camioneta Sí es otra camioneta Sí a huevo Voy a abrirle La verga Ahorita A sacarlo Y voy a aceptar Este Trabajito Para que en el siguiente video Pues Reparemos Esta Estas Tres Tres camionetas Si puedo Pero bueno Caracas Ahí nos vemos Que pasen un bonito fin de semana Bye bye